Ahora, pues sigamos con este boss, igual uno de los protagonistas de Más Iniesta, Eika. Eika Seiya Kappa, que es el nombre de Joriko. La venta de Más Iniesta, es un seguidor. En la venta de Joriko, tienes que hacerse este juego. Con la oportunidad de poder tener el poder de la Más Iniesta, con la Siete, la Cunidad. ¡Dorín, que es el camino de Rotero! ¡Siega, que es el de la Más Iniesta, ¡Resto Mario! ¡Mágico, mágico, mágica! Enconer la verdad, Koji puede controlar Y con él, su robot, Másijer Másijer es porque el fumado es una bulla Y no pueden con él preparado a combatir esto Es que sin bajar el robo, siempre lucha por la paz Su amistad y su amor